Imagina que estás disfrutando de un día soleado en la playa, sintiendo como los cálidos rayos del sol acarician tu piel. A medida que pasan las horas, tu piel comienza a cambiar de color, adoptando un tono dorado que muchos consideran atractivo. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué ocurre realmente en tu piel cuando se broncea? ¿Por qué sucede este cambio y qué significan estos tonos bronceados para tu salud? Aquí descubriremos los complejos procesos biológicos, las adaptaciones evolutivas y los factores que influyen en este fenómeno tan común. La luz solar, fuente esencial de vida en nuestro planeta, es también la causa principal del bronceado en la piel. La radiación solar se compone de varios tipos de radiación, entre ellos la radiación ultravioleta, que se divide en tres tipos según la longitud de onda. La radiación UVA penetra profundamente en la piel y es responsable del bronceado inmediato y del envejecimiento prematuro de la piel. La UVV afecta principalmente la capa superficial de la piel y es la principal causa de las quemaduras solares y del bronceado a largo plazo. UVC es absorbida por la capa de ozono y no llega a la superficie de la Tierra. Cuando la piel se expone a la radiación UVV, ésta induce una serie de reacciones en las células de la epidermis, la capa más externa de la piel, iniciando el proceso de bronceado. El segundo paso es la respuesta biológica, conocida como melanogénesis. La melanogénesis es el proceso por el cual las células, llamadas melanocitos, producen un pigmento llamado melanina. La melanina es la principal responsable del color de la piel, el cabello y los ojos. Este proceso se desarrolla en varias etapas. La radiación UVV daña el ADN de las células de la piel. Este daño es detectado por los melanocitos, que son las células encargadas de producir melanina. En respuesta a este daño, los melanocitos aumentan la producción de melanina. Este pigmento se transfiere a las queratinocitos, las células principales de la epidermis. La melanina se distribuye alrededor del núcleo de las queratinocitos, protegiendo el ADN de estas células del daño adicional causado por la radiación UV. La melanina actúa como un filtro natural, absorbiendo y dispersando la radiación UV, reduciendo así el riesgo de daños en el ADN que pueden llevar al cáncer de piel. El grado y velocidad de bronceado pueden variar significativamente entre individuos, dependiendo de varios factores. Las personas con piel más oscura tienen más melanina y, por lo tanto, están más protegidos contra la radiación UV. Las personas con piel clara producen menos melanina y son más susceptibles a quemaduras solares. La capacidad de broncearse puede disminuir con la edad, ya que la piel se vuelve menos eficiente a la producción de melanina. La frecuencia, duración y la intensidad de la exposición al sol afectan al nivel de bronceado. La exposición continua y gradual tiende a producir un bronceado más duradero. Los protectores solares bloquean o absorben la radiación UV, lo que puede reducir la capacidad de la piel para broncearse. El bronceado tiene raíces evolutivas. Se cree que la capacidad de broncearse se desarrolló como mecanismo de protección para los humanos que vivían en regiones con altas exposiciones solares. La población de estas áreas evolucionaron para tener más melanina en su piel, lo que les proporcionaba una ventaja de supervivencia al reducir el riesgo de cáncer de piel y otros daños relacionados con la radiación UV. La variabilidad en la capacidad de broncearse entre diferentes poblaciones es un reflejo de las adaptaciones evolutivas a distintos entornos solares. Aunque el bronceado es una respuesta protectora, la exposición excesiva al sol tiene sus riesgos. La exposición intensa y prolongada puede causar quemaduras solares, caracterizadas por enrojecimiento, dolor y, en algunos casos graves, ampollas. La radiación UV penetra profundamente en la piel, dañando el colágeno y la elastina, lo que lleva a la aparición temprana de arrugas y pérdida de elasticidad. También, la exposición acumulativa a la radiación UV aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de piel, incluido el melanoma, una forma grave y potencialmente mortal. Para disfrutar del sol de manera segura y minimizar los riesgos asociados con la exposición UV, es importante seguir algunas recomendaciones. Aplicar protector solar de amplio aspecto con un factor de protección solar adecuado al menos de 30 y reaplicarlo cada 2 horas y después de nadar o sudar. Los protectores solares no solo previenen las quemaduras solares, sino que también protegen contra el envejecimiento prematuro y el cáncer de piel. Limitar la exposición al sol durante las horas pico, desde las 10 de la mañana a las 4 de la tarde. Y también usar ropa protectora, sombreros de ala ancha y gafas de sol con protección UV. Las prendas de colores oscuros y tejidos densos ofrecen mayor protección contra la radiación UV. Hablemos ahora de los mitos y realidades del bronceado. A lo largo de los años han surgido varios mitos sobre el bronceado. Es importante distinguir entre mitos y realidades para proteger adecuadamente nuestra piel. El mito número 1 dice que el bronceado protege contra quemaduras futuras. Aunque un bronceado proporciona cierta protección adicional, es equivalente a un factor 2 o 4, lo cual no es suficiente para prevenir quemaduras solares graves. Mito número 2. Las camas de bronceado son más seguras que el sol. Las camas de bronceado emiten principalmente radiación UV, que puede causar envejecimiento prematuro y aumentar el riesgo de cáncer de piel. No son una alternativa segura a la exposición solar natural. El mito número 3 dice que el sol no puede quemar en días nublados. Hasta el 80% de los rayos UV pueden penetrar las nubes. Es posible quemarse incluso en días nublados, por lo que el uso de protector solar sigue siendo muy importante. La ciencia de la protección solar está en constante evolución. Investigadores están desarrollando nuevas fórmulas de protectores solares que sean más efectivos, duraderos y amigables con el medio ambiente. Además, se están explorando tecnologías avanzadas como la ropa con protección UV incorporada y los sensores de radiación UV que ayudan a las personas a monitorear su exposición al sol en tiempo real. El bronceado, entonces, es una compleja respuesta biológica diseñada para protegernos de los daños de la radiación ultravioleta. ¿Y tú qué opinas? ¿Cuidas tu piel del sol? Cuéntanos en los comentarios y no olvides suscribirte para no perderte ninguna respuesta a las preguntas esenciales.